... ... ... ... Nosotros estamos a través de la 88.1, nos vamos ahora con otra canción y luego venimos futbolistas de River agredidos declararon ante la justicia pero según la semana anterior, así que bueno, fuerza boca, yo soy hinchado de boca también, así que... Yo creo que uno más tiene más probabilidad de caerse en lo vicio o en... porque a veces viene del exterior lo deja su padre, su madre y a veces eso cuesta, digamos y qué pasa, extrañar ahí viene, digamos, no tiene un contención y bueno, de ahí se empieza a tomar y ya se va la adicción ¿Listo? ¿Qué producción? ¿Qué es lo que te parece a vos el fallo? ¿Es cierto que busques... ¿Qué es lo que te parece a vos al ver esto? Vos pensá en otros niños pensá en tu hermano pensá en tu sobrino ¿entendés? Totalmente Bueno, ahora vamos a desarrollar este tema entonces Dale un chico puede venir hoy va a arreglar se va a armar a testar y mañana puede estar sentado acá o puede estar sentado allá en frente al micrófono le damos esa oportunidad a que realmente la voz de cada uno nuestro sea escuchada a través de las distintas colectividades a través de las distintas problemáticas de los mismos habitantes de la Villa 31 Sucede en el Poder Judicial es increíble yo creo que... a ver... y lo peor de todo esto vos fijate que aminoran los años a este monstruo ¿sí? somos seres que tenemos que vivir en una sociedad y no es posible creíble yo creo que... a ver... lo interesante es poder darle a la Villa el lugar que merece en el sentido de ser un lugar complejo de ser un lugar lleno de dificultades pero al mismo tiempo de actividades propositivas y sobre todo de dar a conocer qué es lo que efectivamente pasa allá en las Villas y que no es conocido por el resto de la ciudad entonces esta idea de poner a la Villa como parte constitutiva de la ciudad como parte integrante de la ciudad para mí es muy importante y de ahí que las voces de quienes viven allí sean voces que puedan transmitir esta idea esta noticia que no es buena en realidad preguntale a Brahe así que se lo contento el equipo de Guarané bueno por otro lado también vamos a compartir con ustedes otra información lo que tiene que ver con muchos chicos de las Villas o barrios gerenciados tienen capacidad intelectual también y la capacidad intelectual se va a dar no porque venga alguien de afuera y se la ofrezca es porque la capacidad la tenemos todos lo bueno que hay que dar herramientas para que ellos puedan capacitarse más todavía